Manil Munición Oye Dios yo quiero hablar contigo Quiero pedirte que me quite este castigo De no verla Tú sabes bien que ella es mi vida, es mi todo Dile que vuelva Mira yo soy un pobre hombre que sufre ¿Acaso pretendes que me muera de pena por ella? Al menos dime señor por favor ¿Dónde encontrarla? O dime si es que no merezco su amor ¿De qué manera he pecado que me has dado por castigo perderla? Y no verla más Jugué con ella, sé que la hice sufrir Pero ya ha sido suficiente el castigo que me has dado No puedo, no puedo, no puedo más Ya no me late el corazón, no siento el alma Sin ella, siento que la vida se me va Ya no me late el corazón, no siento el alma Sin ella, siento que la vida se me va Recuerda que yo soy Daniel Monsion 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 Mira yo soy un pobre hombre que sufre ¿Acaso pretendes que me muera de pena por ella? Al menos dime señor por favor ¿Dónde encontrarla? ¿Dónde encontrarla? O dime si es que no merezco su amor ¿De qué manera he pecado que me has dado por castigo perderla? Y no verla más Jugué con ella, sé que la hice sufrir Jugué con ella, sé que la hice sufrir Pero ya ha sido suficiente el castigo que me has dado No puedo, no puedo más Ya no me late el corazón, no siento el alma Sin ella, siento que la vida se me va Ya no me late el corazón, no siento el alma Sin ella, siento que la vida se me va 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 Se me va